El episodio 274 del podcast Fotografía Stock. Hoy repetimos, tenemos a Maestro Carracosa y a grandísimo Álvaro González, alias el catalán trabajador, el tipo duro, el chan Álvaro Norris del Stock. Álvaro Norris, Álvaro Norris el stockero. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ahora estábamos, estábamos, que hay novedades, tío, también de Adobe, que la semana pasada se nos hizo el episodio muy largo y hay todavía más cosas que estar contando. A ver, Adobe, una de las novedades que, de hecho, ya lleva bastante tiempo instaurado. Si no recuerdo mal, fue desde inicios de marzo, que ya están, han quitado los euros. A partir de ahora, un crédito, un dólar, que cobramos en dólares. Y nota la cuenta, mira el móvil, mira el saldo. Vas a ver, el mensajito este que tienes de informe de ganancias, verás ahí que te sale en dólares en lugar de euros. Noticias en directo. 75 dólares. Ahí tenemos. 75 dolaritos, bueno, está mal, José Luis, tu día de hoy, ¿no? Bueno, pues muy bien, para que luego digan, y con el cielo gris, ¿sí o no? No, 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 o sea, que ahora es curioso, curioso. Ahora en dólares, todos son dólares, no entiendo, bueno, no entiendo por qué, pero nos han quitado un 10% de... Pero si es que, mira, es igual que cuando el tema de... El tema de los vídeos. Sí, el tema... Aquí estás entre los catalanes hoy, José Luis. El tema de los vídeos, los vídeos de Adobe, que dije, sí, o sea, los que no recortaban los vídeos en Adobe, dije, llegará, llegará. Llegará, efectivamente, yo ya estoy teniendo comisiones de vídeos por dos y pico. Claro. Ahora ya dos dólares y pico, todavía ha bajado, ya ha bajado, un 10%. Bueno, ya lo anunciaron. ¿Ha bajado? ¿Un 10%? Así va todo. Así por la patilla. O sea, el tema Adobe, y eso era curioso porque nos beneficiaba a nosotros y perjudicaba a los que estaban con cuentas en dólares. Ellos funcionan por sistema de créditos y hasta ahora era un crédito o un euro o un dólar, indistintamente. O sea, ellos cobran en créditos y nos pagaban a los que tenemos cuentas en euros en euros y a los que tienen cuentas en dólares en dólares. Y ahora han hecho la equivalencia de un crédito o un dólar y punto. Y ya no hay euro. Entonces, bueno, pues todos sabemos que el euro está a uno o diez dólares, más o menos ahora. A partir de ahora, pues todo lo que estamos ganando en Adobe es en dólares. De hecho, no queda en euros. Yo creo que no. Yo no tengo ninguna. Yo no... Freepik. Bueno, Westen de la única. Freepik es la única. Es verdad. Sí. Bueno, claro. Westen, claro, porque es distribuidora. Y además en dólares. Adicti pagan dólares. Pero por suerte además en Westen te lo hacen por transferencia bancaria sin pasar por PayPal. Esa es otra ventaja. Genial. Esa es otra ventaja. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos otra novedad de Adobe y... Pero espera, espera, que antes de eso, decir que eso teníamos hasta el 28 de febrero para retirar todo el dinero en euros. Para retirarlo. ¿Sabes lo que me pasó a mí? ¿Sabes? José Luis, no lo has visto tú. Claro. Tú, hasta el 28 de febrero, yo qué sé, si tenían mil euros en la cuenta de Adobe, podías retirar el euro. Yo lo retiro todo siempre el día 20. Te pagaban mil euros. Bueno, pues de los ocho últimos días te los han convertido de euro. Yo cobré el 20 también. O sea, el 20 los paso... Y claro, cobré el 20, la noticia salió creo que el 21, y dije, el 28 cobro otra vez. Y no me dejaron, ¿por qué? Porque Adobe, mira si seré infeliz. Adobe te paga en siete o diez días, digamos, a partir que tú retiraste. Entonces estaba todavía el pago retenido, digamos, y me pagaron creo que el 1 de marzo, y dije, me cago en tu puta madre. A ver, y te crees que ha sido casualidad. Yo cuando vi el correo, hice lo mismo, ¿no? Fui como el incentivo de decir, pues cobrar, cobrar. Y luego lo leí bien y dije... Muy catalán, muy catalán. Ahí el catalán. Es que tenemos que aprender de los catalanes. Y me había dado cuenta. Es que, o sea, fíjate que estoy recibiendo ya. Ah, estoy recibiendo los correos en el dólar y ni me había dado cuenta. Porque estoy acostumbrado siempre al dólar. Claro, al euro. Y porque tú ves el número y ya está. Claro, tú como... Pero se ve, o sea, y además cambia porque el dólar da un lado y el euro al otro. No, y además PayPal, ahora, ayer tenía el dólar, creo que a 0,88 o una cosa así. Son unos ladrones. PayPal, tío, es demencia. Lo de PayPal es increíble. Son unos cabrones, tío. Además, te cobran por cada transacción. Es malísimo. El cambio que te hacen es terrible. Bueno, por favor, doy una noticia a ti que espero que la gente ya lo sepa. Pero en Vato tienes la posibilidad de cobrar por banco. Ahora, lo han sacado hace poquitito. Creo que te cobran 3 dólares por hacer esto a través del banco. Pero si tienes, no sé, 200 dólares para sacar cada mes, o sea, te conviene mucho más hacer esa transacción a través del banco que hacerlo por PayPal. Sí, si tienes cuenta en dólares. No, porque te lo pasan en euros, ¿eh? Claro, es que si tienes cuenta... El banco. Y el cambio, ¿quién te lo está haciendo? ¿El banco o en Vato? Como vayas a la caja, nen, es lo mismo que PayPal. No, pero creo que te lo hace el banco emisor. O peor. O sea, que es el... No lo sé, tío, pero yo cada vez que hay cosas de estas te pegan unos palos. Yo la manera que tengo de cambiar euros a dólares, que es algo que me sucede continuamente, porque al final vivo en Atam, que ahí funcionamos con dólares. Es con Wise y con Revolut. Son los dos únicos neobancos, que son neobancos, que te permiten tener las dos cuentas. Tienes cuenta en dólares y en euros y puedes hacer cambios sin comisiones apenas. O la comisión es muy baja y el cambio es el que es. En Revolut no tienes un máximo de 400 dólares para sacar cada mes, puede ser. Una cosa es sacar, no gastar. Gastar, puedes gastar lo que quieras. De hecho son 200 euros. Pero no puedes sacar en efectivo, digamos. Sí. No puedes sacar en efectivo en moneda local, pero 200 euros si tú no tienes la cuenta premium, o sea, si no pagas nada, digamos, tú tienes un límite de retiro en efectivo en moneda local de 200 euros mensuales. Eso tú vas a, hostia, es que no tengo que mover la mano, tío, pero vas a tu usuario, vas a tu plan y ahí te dice el saldo que llevas para poder sacar. Y luego puedes convertir dinero, creo que son 4.000 al mes o así, pero Revolut lo bueno que tiene, yo es la que uso más cuando estoy por ahí, que tú puedes pagar, yo por ejemplo en Costa Rica pago en colones con la tarjeta de Revolut y el cambio me lo están haciendo ellos al cambio legal, sin comisión. Entonces es perfecto, claro, es la hostia. Y tú puedes tener cuenta, tanto en euros como en dólares, te descargas ahí dólares, igual haces el cambio y te hacen el cambio a la moneda que sea sin ninguna comisión. Entonces eso te viene muy bien y al final, ¿quién usa efectivo? Vosotros porque, yo qué sé, tenés ahí una vida de traficantes o cosas así, de blanqueadores de dinero, pero si no, todo es digital. Te voy a contar algo, hace ya creo que 5 o 6 años que voy sin dinero en efectivo. Hoy me has visto con dinero en efectivo de casualidad. Ah, es verdad. Y a mí me encanta, macho. Ha querido pagar la paella, tío, con billete 500. El del bar le ha dicho... Eso va a ser una prima para artistas, para músicos callejeros, para toda esta gente. Es que al final es una ruina. Pues poca coña, tío, porque ¿dónde fue que lo vi? En Escocia, ya en Inglaterra, todo va con el móvil. Incluso el metro va con el móvil. Tú vas por Londres y vas con la tarjeta, pones la tarjeta al entrar, al salir y ya está. Y había músicos callejeros y te ponían su QR y un TPV, tío. Tienes que parar a... Una mierda para cobrar. Y te decía, pon la tarjeta, son 5 dólares la donación. 5 pounds. Y la peña ponía ahí 5 pounds. O sea, a ver, ahora cada vez para pedir dinero ahí en la iglesia, con tu móvil, con tu TPV, oye, dame una transferencia y un pizzo. La huevo cebolleta. A mí tampoco me gusta. A mí me gusta más el cash. Te vamos a regalar una taza. Si además tienes tú taza de estoqueros, pero a José Luis te vamos a regalar una de... Un jarrillo ojalata que vale pato. De las antiguas que no. De hecho, tú tienes, porque yo he visto sesiones de fotos tuyas con eso. Con eso de cuchillito y, claro, y la cafetera esa de gas. Bueno, escucha, punto a favor de Adobe. Por cierto. Antes de que se me olvide. Es cierto. No, da Photoshop. Photoshop no da. No sé qué ha pasado, que mucha gente me ha llegado a mi alrededor, que habían canjeado la licencia demasiado temprano, no sé qué, el año pasado. Y han tenido un mes que han tenido que pagar y estaba todo el mundo diciendo, hombre, pero cómo hay que pagar esto. Me tiré yo casi un año pagando por ese rollo, por ese malentendido. Les puse un mail y me devolvieron todo del tirón al momento. Ah, ¿sí? Ah, qué bien. ¿En euro o en dólar? En euro, much. Vamos a ver. Como era rico, pues te da igual. Si bien tengo la licencia de la suite de Lightroom y Photoshop, yo utilizo muchas cosas de la suite de Adobe y la tengo que pagar entera. Y eso cada mes duele. No son 10 euros. Pero bueno, son cosas que cuando trabajas, la suite de Adobe está muy bien. Para el precio que tienes es un regalo. Es parte de las herramientas. Y la otra noticia teníamos de Adobe, que era lo de FileFly. FileFly es algo que de momento no está abierto a todo el mundo, sino que realmente tienes que... A mí, por ejemplo, no tengo acceso, pero sí he visto que es todo lo que se puede hacer con FileFly. Es una herramienta de generación de imágenes a través de un prompt. O sea, es un mid-journey, sin llegar en estos momentos, por lo menos de momento, al nivel que tiene mid-journey. Pero es un poco hacerle la competencia a lo que tiene Shutterstock con Dalí. ¿Vale? Shutterstock no te deja subir contenido de inteligencia artificial a ti como contribuidor. Pero sí que ofrece a sus clientes la posibilidad de generar sus propias imágenes utilizando Dalí. Yo lo he probado y es lamentable. O sea, es malísimo, pero yo me acuerdo que... El de Adobe, el de Adobe. Está basado en el banco de imágenes. El de Shutter. El de Adobe, he pedido que me lo dejen probar porque hay vista de espera. Y ya cuando me dejen probar, ya lo probaré. Pero el Dalí es lamentable. Yo me acuerdo que hace muchos meses, cuando empezó lo de la inteligencia artificial, probé Dalí y dije, pero esto es una puta mierda. Y mid-journey le da 700 patadas. O sea, no tienen nada que ver. Y la verdad que tengo que probar ahora a ver qué tal va FileFly. Pero es que la estrategia es diferente en Adobe. Porque lo que te da Adobe es una herramienta generativa de imágenes para utilizar dentro de sus propios productos. ¿Vale? Entonces, claro. Tú estás en Illustrator y quieres hacer un pajarito. Y le dices, bueno, pues generame unas alas. Y te genera alas, no sé qué. Y las puedes vectorizar y ya utilizar como vectores. O sea, es algo muy diferente. Y para el proceso creativo te va a ahorrar mucho tiempo. Esto es como cuando integraron Adobe Stock. Sí, la integraron dentro de... No, pero es que una cosa es integrar Adobe Stock y otra cosa es integrar inteligencia artificial. Porque son cosas... La inteligencia artificial es muchísimo más potente. Porque tú puedes decir, mira, yo tengo esta persona aquí. Y en este momento el traje es rojo. Vamos a ponerle un traje azul. Pero no es cambiarle el color como lo harías fácilmente en Photoshop. Es hacerle otro traje azul. ¿Vale? En un prompt. Entonces le dices, no me convence. Pónmelo en rosadito. Ahora cámbiale el pelo a naranjita. Pero es que se lo dices. ¿Me entiendes? No es cuestión de que vas con el pen ahí y empiezas a dibujar tú y empiezas a hacerle las cosas. No, no, no. Es alucinante. Y eso dentro de Photoshop, dentro de Illustrator. Vamos a ver qué se viene a nivel de vídeo y ese tipo de cosas. Pero ya te digo, el Firefly es un intento de meter inteligencia artificial ya dentro de los productos de la suite de Adobe. ¿Alguna cosa en Photoshop ya había de lo que es inteligencia artificial? Como cuando te dicen la sustitución de cielos, ¿vale? Que hace mucho tiempo ya que está. O las mejoras de la piel. Creo que tenía varias cosas. O había algunos servicios que estaban en la nube. Como ponías una foto vieja en blanco y negro y te la colorizaba. ¿Vale? Utilizando herramientas de inteligencia artificial. Entonces, digamos que es el next step. ¿Vale? O sea, yo al primero que se lo vi hacer eso era Luminar, que fueron los primeros que integraban inteligencia artificial. Lo que pasa es que el ordenador parecía que se sacaba a fuego. O sea, yo era MaguPro el último y se me bloqueaba de recursos que necesitaban las primeras versiones. Y en ese momento le llamaban inteligencia artificial, pero realmente no era inteligencia artificial. O sea, muchas veces se ha utilizado el término de inteligencia artificial en todo lo digital sin ser inteligencia artificial. Sino ser un software muy bien programado que es capaz de reconocer cosas, pero que no aprende de sí mismo. Para mí el punto de inteligencia artificial es ese. Es el que hace una mejora continua del propio... Tiene un aprendizaje. O sea, tiene un aprendizaje inteligente de lo que va sucediendo. Por eso se dice que nosotros entrenamos a HGPT y a todo lo que es inteligencia artificial. A más uso, mejor se vuelve. Porque entiende lo que está bien y lo que no está bien. Y cada vez tiene una base de datos mayor y puede dar un resultado mejor. Y en Photoshop también había eso que decías, ¿no? Reemplazar cielo. Realmente no era inteligencia artificial como tal. Sino que era un software capaz de reconocer dónde está un sujeto que cada vez ha ido mejorando más. Y de hecho, ahora yo creo que sí que ya han integrado. Recuerdo, de hecho, una clase que hizo Santi Núñez con Lightroom utilizando inteligencia artificial para editar. Que me pareció súper interesante porque se veía cómo lo hacía y editas en un momento. Y yo personalmente, tío, de lo que tengo muchísimas ganas. Hoy lo estábamos hablando mientras comíamos. Es de poder decirle al ordenador. O sea, tú imagínate que se te abre Photoshop y le integra en inteligencia artificial. Ya no tanto en creación de imágenes. Sino en que te entienda lo que tú quieres hacer. Y tú le digas... ¿Por qué? Me están subiendo las pulsaciones, te lo juro. ¡Halo! Hombre, es que porque estás ahí de la boleta con el cafecito... Me hizo una vez un colega en uno. Estábamos haciendo un reportaje de un evento. Y este es muy friki de la foto y también de la tecnología. Y me dice, ah, mira, yo mi PC lo abro y en medio segundo puedo empezar a trabajar. Y tú con el... Y tú decías, pues qué mierda. Claro, digo, peor para ti. Porque así he trabajado menos. Pero para ti, porque al final te van a decir, no, como puedes, vas a estar todo el día currando y al final lo que vas a hacer es abaratar los costes. Abaratar los costes y estar todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Es que no es así. Me estás agobiando. Vale. Me parece perfecto. Yo de lo que te digo, lo que tengo ganas, tíos, de poder abrir Photoshop, meterle un RAW y ni tocar el ratón y estar diciéndole, quítale todos los logos. Y ver qué hace, y te los quita. Eso va a ser inteligencia artificial adaptada a un programa de edición. Y tengo unas ganas que me muero. Y que voy a trabajar más, evidentemente. Porque voy a trabajar más eficiente. Y poderle decir, oye, eh, levántame las sombras, las sombras, pero decírselo de voz y ver que te lo está haciendo. Y decirle, no, no, bájalas un poquito. Y así va a ser como vamos a... Yo a mí eso me tiene fascinado. Así es como vamos a terminar creando... Pues yo tengo unas ganas de esto que flipas. Y creo que va a suceder mucho más pronto a lo que nos imaginamos. O sea, es cuestión de un año, un año y medio, que los propios sistemas operativos integren este tipo de tecnología. Y que nosotros seamos capaces de controlar dispositivos hablándoles y diciendo, oye, pues hazme eso. Oye, la camisa esa de cuadros que tienes, pues que cambia de color a las rayas blancas y me las pones rojas. Eso, tú lo puedes hacer. O sea, nosotros somos capaces de hacerlo en Photoshop. Coges Photoshop y lo haces. Es una matada. O sea, ¿cuántas horas no hemos pasado editando? Coges a alguien y dices, quítame todos los granos. Quítale, ponle las pestañas más largas. Mierdas de estas, tío. Esto, la inteligencia artificial, va a ser capaz de hacerlo mucho más rápido. Porque no necesitará pensarlo. Bueno, sí, muy bien, pero todas las mejores al final también tienen su parte negativa. O sea, lógicamente, si ya ahora produzco cinco fotos, que las tengo que currar yo y me tardo una semana, ahora produzco 20 en dos días o en un día. Pero eso te va a ser mejor. Bueno, pero vas a abaratar también los costes. Al final vas a estar, vas a producir muchísimo más. Pero a ver, Carras, yo te he visto en la academia, si no me equivoco, si no recuerdo mal, editar la piel de una persona. Sí. Y eso es un puto coñazo. O sea, y entonces, claro, si tú tienes que hacer eso en 20 fotos, ¿vale? Y te lo has, te lo dan súper hecho, que de hecho hay un software que se llama Retouch4Me. Sí, claro, pero no lo cobro, pero no lo cobro, porque yo ahora un cliente, digo, no, de hecho, no pienses en el cliente, piensa en el stock. O sea, en vez de hacer cinco fotos, vas a mandar 20. Sí, sí. ¿Vale? No lo voy a hacer yo. Piensa ya fuera del stock, en tu productividad personal. Claro. Ya está, resumen todo eso, todo el mundo haciendo de su igualdad, imágenes gratis. Venga. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué es que está pasando ya? ¿Qué va? Oye, Álvaro, yo te tengo dos preguntas. Al final, tío, nos vamos por la parra. Vamos a tener que hacer otro episodio hablando de la estrategia de esto. José Luis, que te pones... Que ya ha cambiado también, que al final cambia la estrategia. Es que al final, ¿vamos a tal velocidad? Que en tres meses ya se ha cambiado de estrategia. Ya ha cambiado. Bueno, pues la semana que viene os explicamos la estrategia que utilizamos. Pero antes, Álvaro, cuéntanos, Retouch4Me, que se utilizan de realidad. O sea, ¿cómo funciona esto? Retouch4Me son los plugins para Photoshop. El problema de Retouch4Me es su estrategia de precio, que es muy cara. No es un plugin que te haga todo, sino que te lo venden por separado. Entonces tienes el Heal, por ejemplo, H-E-A-L, ¿vale? Que lo que te hace es, en una cara, si tienes granitos, pues es como si fuese con el... No es el tapón de clonar, el otro, no me acuerdo, el Healing Brush. El parche. El parche, bueno, o parecido. Y te coge todos los granitos y te los desaparece. Después tienes... Pero y los encuentra, o sea, sabe perfectamente. No, 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 no se equivoca. Lo único es que si hay un grano y hay una peca, pues te lo borra los dos. Entonces hay veces que a ti te puede interesar dejar la peca. Pero bueno, eso es otro tema. Pero después te... Dime. Y te deja seleccionar si quieres dejar algo. Sí, 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 lo puedes ver perfectamente. O sea, tú puedes ver todos los cambios que ha hecho. Incluso tienes un slide, una barra deslizadora, donde le dices cuán agresivo quieras que sea. Lo quieres poner al 100, lo quieres poner al 50, lo puedes dejar en el 20%. Para Salon, un poco visible. ¿Vale? Sí, sí, al nivel que tú quieras. Creo que cada plugin te sale 100 dólares, tienes uno que es un Doge & Burn. Que el Doge & Burn es un puto coñazo de hacer. Es una cosa que lleva mucho tiempo para hacer, digamos, volúmenes. Sí, sí, sí. O sea, te lo hace automático. Para hacerlo manualmente. O sea, le das 30 segundos y te lo hace. Entonces te hace 3, 4, 5 cosas. Cada plugin son 100 dólares. Pero bueno, o sea, el trabajo que te ahorras no está escrito. Yo, dentro de mi Photoshop, lo que he hecho es hacerme una acción que me ejecuta 3 o 4 de esos plugins de Retouch For Me en la imagen y me lo deja en una capa nueva con una máscara. Entonces yo en la máscara le digo déjame ver a través de la máscara solamente estas partes de la piel o lo que sea. E incluso si tiene un lunar lo puedo recuperar fácil con una máscara. Entonces es súper rápido. Pero ¿y te genera una sola capa o pones una capa por cada uno de los otros? Va con todos los retoques y las... Con todos. Lo puedes hacer, ¿eh? O sea, eso es una acción que hice yo. Pero vamos, o sea, lo puedes hacer perfectamente. O puedes hacer una acción que te genere las cosas por capas en vez de todo en una sola. Que te genere las capas. Sí, que se puede hacer. Pero el tiempo que te ahorra eso es increíble. Es maravilloso. Y lo interesante es cómo sabe dónde hay un maldito grano. O sea, y lo identifica perfecto, ¿eh? O sea, es como si yo estuviese viendo la imagen y decir no, no, estos son granitos y los saco. El Dodge & Burn lo hace... Mira, solamente pienso que gente que trabaja para revistas especializadas puede decir el Dodge & Burn de esto no me sirve. Porque hay que ir más a mucho detalle. Revistas especializadas o publicidad me refiero a tipo Lancome. Esas cosas que tú ves en Cosmix. Sí, sí, cosas muy... Que las ves unas pieles espectaculares. Pero ya te digo, para Stock, vamos, o sea, es que te ahorra una de tiempo y vas con una velocidad espectacular. De hecho, esto que estás diciendo a mí me suena a que tienes varias masterclasses en la academia de retoque pieles, de... Pues eso, ¿no? Y estoy seguro que la mayoría de oyentes que nos están escuchando, porque el otro día estábamos dando un webinar en directo, y también Kike estaba explicando muchas cosas que hace con las imágenes, y la gente decía lo mismo. Cuando escuchas esto, te das cuenta que tú haces mucho menos, ¿sabes? Y dices, hostia, a lo mejor esa es la diferencia que hace que una foto se venda a uno. Porque ahora mismo, o sea, muchas veces la competencia es muy grande y la parte de edición es la más aburrida. Y muchas veces, por lo menos para mí, hay gente que le encanta, ¿eh? Bueno, no sé qué decirte, pero yo creo que ahí José Luis y yo estamos igual. Es decir, no dan para los lados, a mí dame la cámara, ¿sabes? Pero realmente, o sea, muchas veces, el ser muy detallista a la hora de editar, igual que ser muy detallista a la hora de etiquetar, es lo que te va a marcar la diferencia entre que esa imagen sea un top ventas o no. Y la mayoría de gente no somos, y ahí me incluyo, tan detallistas a la hora de editar, porque te da palo. Porque sabes que tienes 25 imágenes de esa sesión, o 20, o 30, o 100. Y si le metes ese nivel de detalle a cada una de las imágenes, te vuelves loco. O sea, no terminas allí hasta la semana siguiente. Eso es justamente lo que digo que tengo muchísimas ganas que la inteligencia artificial haga por mí. Porque, o sea, yo me conozco. Si llevo no sé cuántos años ya haciendo esto, no tengo ni... O sea, hasta he perdido la cuenta. Pues van 10 ya, imagínate. Y realmente no voy a hacerlo, no me voy a poner a hacer el detalle de edición que requieren las imágenes de stock para que sean óptimas. Porque no lo hago. Si tengo una inteligencia artificial que le digo, oye, hámelo tú, y me lo hace de verdad, joder. Yo te entiendo porque yo soy un ansias también. Y la verdad que cuando tengo muchas fotos, empiezas con muchas ganas, pero después, a la decimoquinta foto, de que estás retocando y no sé qué, ya te pesan un poco las pelotas. Pero esa es la diferencia entre ser yo y ser Santi Núñez, que tiene un toque de caballo. Vale. Que lo que hace Santi es... Te mira la foto y empieza a ver en la esquinita izquierda, arriba a dos kilómetros, se ve una puntita de una cosa que se está... Hay que borrarlo. Y yo eso me lo salto olímpicamente, ¿me entiendes? Y esa es la diferencia. Claro. La que tú miras un porfolio de Santi y no hay foto que no esté perfecta. ¿Me entiendes? Y ves el mío y ves que ese día yo no tenía ganas de retocar, no sé, un pelito de extra que hubieras dicho si le hubiese sacado ese pelito podría vender más. Entonces... Pues ahí voy, o sea, en el punto. O sea, conociéndonos y sabiéndolo, seguimos haciendo... Sí, porque al final te amoldas también a lo que te va bien y tú si estás ahí, pues en esa línea te va, funciona. Claro. Funciona. Ahí. Pues por eso. Pero imagínate de golpe, yo voy el paso de decir, joder, pues si de golpe, con el mismo esfuerzo. Porque lo que no estamos dispuestos es hacer el esfuerzo extra que requiere. Es así de simple. Por vagos. O sea, da igual. Porque no nos... Por pelotudos. Entonces, le doy un saludo aquí a todo público argentino. Pero realmente, pues eso, tío. O sea, si desarrollan una inteligencia artificial que te lo haga patir... De cualquier manera, ahora hay que tener un equilibrio. Porque actualmente, una de las cosas que se está pidiendo en las agencias es que las imágenes no estén alteradas como estaban antes. Antes te pedían que estuviese la piel súper perfecta y una cosa increíble. y ahora lo real es tener una piel de las que ves normalmente que no es perfecta. Con arrugas. Exactamente. Incluso en Offset había una etiqueta para subir fotos cuando no modificabas los cuerpos de las personas o la piel de la persona que se llamaba unaltered, que es no alterada. ¿Sí? Y lo subías y ya ponías esa etiqueta porque había compradores que querían eso porque de hecho hay países como en Francia, por ejemplo, donde hay una legislación en donde tú no puedes poner una foto de publicidad alterando a la modelo o al modelo. ¿Vale? Por ley. Ya sacó algo Getty sobre el tema ese ya no hace tiempo. Sí, Getty ya está explicando que lo quiere natural todo. Hoy estuve en un webinar de Getty y te lo decía. De hecho, acabas de recordarme que hay otra noticia que no hemos estado que llevamos que Offset está ya en la colección de Shutter. Eso es muy bueno para quienes estén en Offset y también para quienes estén en Addictive porque en Addictive que yo recuerdo tenía muy buenas ventas en Offset pero cuando se cambió a Premium, creo, a Shutterstock Premium se fue todo el carajo al menos en mi caso. ¿Por qué? Porque era un sistema tan cerrado que nadie podía entrar allí y que nadie veía esas fotos de... Entonces, si ahora... Que no había compradores. Dentro de la colección normal de Shutter así como hace Adobe con su colección Premium que si quieres... O sea, tú ves la foto normal pero te dicen mira, aquí tenemos estas que son un poquito más caras pero están de puta madre. Y entonces, ahí puede ser que tengamos muchos más más compradores la gente que está en Addictive y todo esto. Bueno, pues de nuevo nos hemos ido por las ramas y nos hemos ido de tiempo también así que nada, la semana que viene os contamos la estrategia que estamos utilizando en micro y macro pero José Luis hoy ya se ha hablado demasiado. Bueno, si me permitís para la semana que viene voy a ir con la misma ropa que tenía la semana pasada y esta semana. Y yo a lo mejor me cambio porque tengo fresquito.